Aunque la personalidad del charro mexicano es sobresaliente y coqueta por naturaleza, ha sido su famosa indumentaria la que brinda la gallardía y picardía, que ha hecho de este personaje un símbolo de México ante el mundo. El traje charro, que tiene su origen en el campo mexicano y el cual fue enriquecido con detalles de algunas regiones de España como Salamanca, La Barra y Andalucía, es la indumentaria típica de los hombres y mujeres de Jalisco y del mariachi mexicano. De esta forma, de acuerdo al estilo de la indumentaria, ésta puede llevar cierto tipo de sombrero, camisa, chaqueta, chaleco, corbata de moño, faja o ceñidor, así como de cinto, pantalón, botines, chaparreras y espuelas. El charro mexicano tendrá cautivados a los presentes con la distinción que le da el emblemático sombrero y su imponente traje. Con información de Lucia Lizárraga e imágenes de Ashley Espinosa y Alejandra Rodríguez. Notimex